Otra cosa que juega en contra es también los grandes éxitos que nos vende el primer mundo y que al que está en un país subdesarrollado o alejado de los centros mundiales puede ser atemorizador o inhibitorio, no todos pueden ser Steve Jobs, no todos pueden ser los grandes fundadores de Google, de Yahoo, pero tampoco todos podemos ser Messi y Messi tiene compañeros que juegan y hay otros 20 equipos que juegan en la liga, creo que lo importante es animarse a jugar, sea en la liga barrial o en la gran liga, pero lo importante es animarse y por eso creo que a la juventud y a los emprendedores hay que darles el soporte necesario como para que no se inhiban y apuestan a recorrer un camino exitosamente. Creo que lo importante primero es participar y colaborar con este tipo de eventos donde se juntan empresarios, investigadores y jóvenes, creo que el espíritu emprendedor no está muy desarrollado y hay que desarrollarlo, hay que estimularlo, creo que debería ser una política de Estado, creo que hay que desmitificar muchas cosas como ser la alta tecnología o la globalización mundial, creo que el país está dando en estos momentos grandes posibilidades con una política de sustitución de importaciones que podremos discutir la metodología, pero creo que el modelo es estimulante y motivador para la industria nacional que hoy se encuentra en la industria nacional con la imposibilidad de disponer de materias primas, de insumos importados, con lo cual abre una brecha para el desarrollo de un incipiente o una nueva, un desarrollo industrial que tampoco tiene que ser de gran envergadura, sino que el tema es animarse a comenzar. Creo que el emprendedor es una persona con características particulares y creo que el proyecto debe ser el camino, no llegar a algo, sino intentarlo. Y creo que para los jóvenes el fracaso o el no éxito debe ser interpretado dentro de la cultura del aprendizaje. Creo que lo más importante es tener ideas claras, que no es lo más fácil, ¿no es cierto? Pero aún así creo que el emprendedor tiene motor propio, tiene pasión, se apasiona con su idea, tiene compromiso, con lo cual creo que el rol que juegan las incubadoras es fundamental porque lo cobija, le da tranquilidad, le da soporte, debería darle respaldo financiero, legal, de manera que el emprendedor solo se focalice o haga foco en desarrollar su idea. Algo que juegue en contra es la cultura o la exigencia del éxito instantáneo. Creo que hemos perdido un poco la cultura del esfuerzo y de la maduración de las ideas y de los proyectos. Todo requiere esfuerzo, sacrificio, dedicación y creo que hoy está la cultura del llame ya, el compres ya y el éxito es instantáneo. Y creo que eso por un lado juega en contra, creo que hay que estudiar. Creo que la formación de grado es importante, pero no es la única. Creo que lo importante para los emprendedores es armar su red de vinculación, de contactos, de referentes, porque el emprendedor tiene que conocer un poco de todo. Es decir, su especialidad es ser autodólogo, por decirlo de alguna manera, pero no diciendo soy el que mejor hace cada cosa, sino tiene que tener conocimiento en el espectro en que se maneja de todo lo que impacta en su actividad. Creo que ese es un punto importante. Creo que tenemos un pasado que nos ha demostrado que con una ecuación pública, gratuita y obligatoria, desarrollamos un modelo de educación que fue modelo, valga de la redundancia, en América Latina. Creamos centros de investigación, creamos el CONICET, creamos empresas que no existían y nos posicionó a nivel mundial como un país de conocimiento. Creo que últimamente nos han querido restringir o limitar a ser simplemente un país agroexportador y creo que el desarrollo industrial, el desarrollo tecnológico requiere un fuerte compromiso político, requiere un fuerte nivel de inversiones y que todo eso a lo largo de las décadas se ha ido cercenando, se ha ido reduciendo y todo eso lleva a que tengamos una industria nacional retraída que ahora en los últimos años creo que está aflorando nuevamente y creo que lo más difícil de lograr es tener una clase empresaria que potencie el desarrollo industrial del país.